Aquí estamos pagando hoy todos los venezolanos la consecuencia de la ineficiencia del sadismo de un régimen que no le importa el pueblo de Venezuela Ya basta dictador de esconderte detrás de un psiquiatra, da la cara da la cara asesinan por acción y por omisión Sobre el señor Juan Guaidó, eso no depende de mi respuesta eso depende de los órganos de justicia en Venezuela y será la fiscalía y los tribunales quienes determinen si debe ser capturado o no, esperemos 24 horas de información, estas son las noticias del día último minuto Hola calurosa, bienvenida a este canal de noticias internacionales la mejor información del momento Arrancamos con noticias de primera mano de Venezuela y Colombia hoy El líder opositor venezolano Juan Guaidó responsabilizó a Nicolás Maduro por la muerte de un número indeterminado de militares en un combate con integrantes de la extinta Las Farc en el estado de Apure fronterizo con Colombia e insistió en que el gobernante protege una facción de la guerrilla La tragedia no tiene responsables El opresor y los generales que ordenan pero no comandan ni controlan el teatro de operaciones afirmó el líder opositor Juan Guaidó en un comunicado en referencia a Maduro y al alto mando militar El mandatario interino indicó que Maduro no ama a esta patria porque ha ejecutado con ella el mayor acto de deshonra enviar a Apure a jóvenes oficiales y soldados con poca capacitación entrenamiento y apresto operacional para enfrentarse Condijo el Frente Décimo de las Farc y proteger a los guerrilleros Jesús Santrich e Iván Márquez Según Guaidó el alto mando militar está protegiendo las rutas del tráfico de sustancias ilegales y sacrificando a las fuerzas armadas con un saldo de muertos y heridos que nadie conoce El opositor dijo en ese sentido que lo que sucede en Apure es la prueba de la degradación ética, profesional, moral y operacional del alto mando militar Asimismo reiteró que las consecuencias de estos hechos que se registran desde varios días atrás están siendo irreparables Recibimos dolorosas denuncias de venezolanos asesinados para ser encubiertos como falsos positivos y esto de cadáveres de soldados que han sido abandonados en las zonas de conflicto de decenas de detenciones arbitrarias de personas inocentes afirmó el líder opositor Vías atrás la Fuerza Armada venezolana informó en un comunicado sobre la muerte de varios soldados en combate pero no detalló la cantidad ni sus nombres Luego el ejército venezolano indicó en su cuenta de Twitter que se encontraban rindiéndole un homenaje póstumo a los sargentos Wilmer Ferrebus, Santiago Reyes, Andy José Miranda y Ronald José Marcano pero no aclaró si había muerto en ese enfrentamiento o posteriormente hasta el momento y debido a los combates cerca de 6.000 personas han abandonado la zona y se han desplazado de manera forzosa al vecino municipio colombiano de Arauquita y esto está ubicado a la orilla del río de Arauca que marca territorio con la frontera de los dos países ¿Qué opinas al respecto? y seguimos con la información internacional Seguimos con los acontecimientos más importantes del día Mucha atención, recibimos información importante de última hora algo que preocupa y le causa temor a Nicolás Maduro después de que se dio a conocer que gran parte de sus militares de la Fuerza Armada Bolivariana están planeando traicionarlo gracias a las advertencias del presidente Joe Biden quien afirmó que Venezuela deberá estar preparada para un alzamiento militar así como le escucha amigas y amigos la autocracia de Nicolás Maduro está a punto de ser revocada y ya las opciones pacíficas como el diálogo han quedado totalmente descartadas solo queda la última opción la cual es la inminente intervención de carácter militar por eso los venezolanos deberán estar en alerta ante cualquier ataque sorpresa que Estados Unidos se imponga en contra del régimen dictatorial todo el armamento del comando sur se encuentra desplegado en el Caribe por las fronteras de Venezuela y Nicolás Maduro se encuentra rodeado por tierra, mar y aire el secretario de Estado Antony Blinken afirmó que la comunidad internacional está planeando una reunión en el cual se decidirá la firma final para imponer un golpe contundente que expulse a Nicolás Maduro Juan Guaidó también afirmó en las últimas horas que está dispuesto a dar su firma constitucional la cual autoriza que la armada estadounidense pueda entrar por las fronteras del país para dar un golpe contundente a tal punto de sacar al régimen del país todos serán puestos en prisión y custodiados por la justicia estadounidense se les aplicarán cargos por tráfico de sustancias ilegales entre otros delitos ya que Maduro colaboró con grupos ilegales para poder mantenerse en el poder y por eso Estados Unidos impondrá su máximo castigo judicial Nicolás Maduro y su cúpula de funcionarios son acusados gravemente por el pueblo venezolano y no solo esto también la comunidad internacional no están de acuerdo con los secuestros y los grupos ilegales que Maduro se encuentra conformando en el país caribeño además le está entregando armas de guerra a estos grupos ilegales y por eso se tendrá que hacer algo lo antes posible para expulsar definitivamente a la autocracia del poder seguimos con más y si algo le resultó bien a Nicolás Maduro en su estrategia comunicacional para opacar el caso del asesinato de los militares en Apure a manos de las FARC fue la muerte de Aristóbulo Isturis porque así no tiene que recurrir a reciclar la muerte de Eliezer o Taiza o de algunos héroes de la independencia el énfasis de los medios de comunicación y redes del gobierno se colocó en la muerte de Aristóbulo Isturis un dirigente que participó en varios partidos AD, MEP, Causa R hasta ocupar con el chavismo varios cargos y al igual que muchos morir en el poder es evidente la estrategia de propaganda que la autocracia de Maduro utiliza por ocultar que la guerrilla colombiana específicamente las FARC Gentil Duarte asesinaron por lo menos 9 militares aunque entregaran 12 cuerpos algunos irreconocibles por el estado de descomposición la armada mencionó el nombre de 4 de los asesinados y el componente ejército de otros 4 los altos jerarcas de la autocracia madurista se vistieron de negro con impecables trajes formables para asistir al salón elíptico de la asamblea nacional para rendirle honores y ascenso miliciano a Isturis en Capilla Ardiente según ordenó el mandatario opresor Nicolás Maduro en los cuarteles paralelamente hubo una acción distinta compañeros de los militares asesinados por la guerrilla fuerzas revolucionarias de Colombia manifestaban su rabia ante lo sucedido por los soldados muertos y otros desaparecidos la tía del SM-3 Wilbur Garavito reconocía ante un periodista que la familia había sido burlada con la entrega del cadáver que esperaban durante horas en el estado Zulia en Caracas el ejército estaba haciendo un homenaje discreto un sitio con poca luz y sencillo protocolo con los ataúdes de los 4 militares del ejército asesinados mientras la armada hacía uno similar con los otros 4 soldados todo eso contrastaba con las ribombonantes honras fúnebres que le hicieron al dirigente del partido de gobierno que murió en el marco de una operación en una clínica de Caracas ¿Qué más debemos hacer para poner fin al sufrimiento de nuestra gente? ¿Qué más tenemos que dar de lo que hemos dado en toda Venezuela para lograr la libertad y la democracia? Hay veces que no te dejas y le damos vuelta pero como todos ustedes me levanto y me despierto cada mañana haciendo lo que tenga que hacer para rescatar este país vamos a hacer lo que tengamos que hacer para rescatar Venezuela Se visibilizó la muerte de Isturis y simultáneamente se buscó opacar la de los militares asesinados por la guerrilla en Apure En total se conoce hasta ahora el nombre de 21 militares muertos por las acciones de la Fuerza Armada contra la Guerrilla en el municipio Paez del estado Apure A kilómetros de Caracas en el estado Varinas el ministro de defensa Vladimir Padrino López asistía como orador de orden a la sesión especial conjunta del Consejo Legislativo y el Consejo Municipal para la recepción de la antorcha bicentenaria portadora del fuego bolivariano y patriótico entre las cosas que dijo lo más rescatable es que pido un aplauso para nuestros héroes para nuestros mártires para los que fueron a entregar su vida en base a su juramento allá en la frontera para defender nuestra patria la que será de nuestros hijos y nietos y de los hijos de nuestros nietos pidió elevar plegarias por nuestros compañeros que cumpliendo con el juramento de defender la patria hasta el último aliento ha trascendido de este plano terrenal en combate contra grupos ilegales colombianos en nuestra frontera sin mencionar cuantos militares fueron asesinados cuantos heridos y mucho menos que fue las FARC la autora de este atroz hecho Padrino visitó los lugares comunes en su discurso a pesar de enfrentarnos al imperio más genocida conocido en la humanidad y a pesar de sus aliados regionales hemos mantenido de pie la república y volveremos a hacerlo dijo que Venezuela su pueblo y la FAN están tomando las armas para defender nuestro patrimonio y nuestra soberanía advirtiendo que enfrentaremos con toda fuerza moral y material a estos grupos criminales de la frontera aunque lanzó la advertencia hacia Colombia ante una agresión contra nuestra soberanía honor y gloria a nuestros mártires y héroes resulta por demás relevante cuando dijo que diferente sería la situación en nuestra frontera con Colombia si en lugar de tener ellos campamentos paramilitares que no solamente amenazan a Venezuela sino a todo el continente el estado colombiano respetará el derecho internacional y más aún a su pueblo el ministro no menciona a la guerrilla que es la que precisamente ha asesinado o causado la muerte de estos militares venezolanos nueve ahora cuatro por manipulación de mortero dos al ser atacado de un vehículo brindado ruso dos más al pisar una mina antipersonal a los cuales hay que añadir los cuatro asesinados en septiembre del año 2020 no identificó Padrino López a ninguno de los militares asesinados pero si hizo apología al ministro fallecido la oposición venezolana reiteró su llamamiento a la ONU para que envíe una misión al estado de Apure fronterizo con Colombia tras el nuevo enfrentamiento entre militares del país caribeño y un grupo colombiano identificado por algunas asociaciones como integrantes de las FARC en el que murieron varios uniformados la FAM tras registrar varias bajas en las últimas horas desplegó más efectivos de la zona según informó el comandante estratégico operacional de la FAM Remigio Ceballos se dijo que se registraron varios muertos y heridos entre sus filas pero no detalló el número de bajas ni identificó a los fallecidos ante la escala de enfrentamientos que comenzaron días atrás la oposición pidió la intervención de la ONU y demás instancias internacionales en materia de derechos humanos para que hagan presencia en Venezuela a la vez que condenó las muertes de militares de las que responsabilizan a Nicolás Maduro y al ministro de defensa Vladimir Padrino López y hasta aquí llegamos con esta emisión de noticias internacionales espero que el video te haya gustado si es así regálame un pulgar arriba y suscríbete a este canal de noticias comparte esa información con tus amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en el mundo